¡Hola a todos! ¿Funciona? ¿Se me oye? Eso espero, porque ya voy a arrancar, o sea, Fraps me está diciendo que bien, así que, pues, pues sí. El problema de Fraps es que no te dice cuando está grabando o cuando no está grabando, lo cual es todo súper extraño, pero voy a creerme que sí, porque la prueba que he hecho me ha dicho que sí. Bueno, eso es lo que en una de las grabaciones anteriores estaba diciendo, esto es el karma, puto karma, por no grabar más. Estábamos aquí, por aquí me falta electricidad, iba a crear un nuevo barrio aquí en Applegate Square, o sea, irte diciéndome ya qué nombre le ponemos a esto, porque ese es horrible, y voy a hacer sí. Y a la mierda. ¿Ya? Sí. Bien. Como me hace falta industria sí o sí, me falta como el comer, me he puesto a hacer aquí un poquito de industria. ¿Este pene qué es? ¿Casas? ¿Este pene de aquí van a ser casas? No me acuerdo. A ver, voy a poner aquí una rotonda. Un poco más grande. ¡Coño! ¡Que te pongas bien, te he dicho! Así. Y... ¿Y qué más? Me faltaría... No, no, eso es muy bestia. Me faltaría una forma de que esta carretera, en vez de ser autopista, sea una normal. ¿Y si pongo una rotondilla aquí? ¿Pongo una rotondilla aquí a ver qué pasa? Yo pongo una rotondilla a ver qué pasa. Hago así. Tiki, 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 tiki. Y ahora, eh... De estas, de un solo sentido. Así. Y ahora... Eh... No sé si me va a dar... Esto me va a dar mis pegas. Míralo, no, no quiere. ¿Qué? ¡Que lo hagas, maldito! A ver. ¿Así? Todo bien. Todo es hermoso. No juzgar mis carreteras por no ser hermosas. He visto antes azul. ¡Lo he visto! Ah, sí. Claro, y ahora va al revés. Sí, 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 sí. Sin ningún problema. Entonces... Ah, es al revés. Y entonces, ahora... Sí que va a ir. Con carril bus... De aquí a aquí. Y esto así. Y esto así. ¿Veis? Todo maravilloso. ¡Ay, Dios! Esto también. Espera. Esperad un momento. Va de... Aquí a aquí. Exacto. ¿Eh? Genial todo. Esta curva... Esta curva no es para nada peligrosa en una autopista. Se van a estrellar todos, coño. Se van a estrellar todos muertos aquí. Voy a poner un cementerio. A ver... ¿Dónde más puedo poner industria? Puedo aumentar la industria de aquí. Puedo aumentar la industria aquí. Quizás. La petrolera. Pero también... También debería poner más colegios... Colegios, colegios... Instituto. Un instituto por aquí. Voy a ponerlo aquí. Justo al lado de las turbinas para que los niños no estudien una puta mierda. Y debería de poner otro instituto por aquí. Quizás. Mira, estas casas que están súper rojas... A la mierda. A tomar por culo. ¡Oh, qué alegría! ¿Puedo poner algún parque más? Porque molan. Los parques molan. Vamos a ver. Ahí hay una zona muy fea. Y esto... Como es de grande... Puedo poner... A ver... Un parque aquí. Eh, qué bien. Qué hermosura. El Mother's Work of Fame. Eso lo voy a poner... Ay, qué mierda. Justo es así de grande. ¿No puedo ponerlo? Ay, pero quiero ponerlo. Quiero ponerlo mucho. Y aquí... No cabe. No cabe. Me cago en la puta. Y aquí cabría. Pero tiraría la mitad de las cosas abajo. ¡Oh, qué horror! Porque es súper molo. Bueno, lo puedo poner quizá en otro sitio más adelante. Es un paseo de la fama de los mothers. Y eso mola mil. A ver... ¡Un globo! Voy a poner un globo. Voy a poner un globo. Joder, el puto globo. Lo que ocupa. ¿Cómo puede ser tan grande? ¿Eso es un globo? ¡Se está en el aire! A ver... Voy a ponerlo... Aquí. ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Una plaza moderna. Carrusel. Baloncesto igual... Igual lo pongo... Aquí, sí. Ay, pero es que aquí ya tengo... Te pongo un montón de cosas aquí. Me cago en la leche. ¿Por qué la gente no disfruta de mis cosas? La plaza de... Esto de baloncesto lo voy a poner aquí cerca del instituto. Porque digo yo que es normal. ¿Agua? Uy. Vamos un poco jodidos de agua. Eh... ¿Dónde está el pumpin? Aquí. Vale. Ya tenéis pumpin. ¡Ya tenéis pumpin! ¡Os he puesto pumpin! Ah, pero no está conectado. ¡Oh! Eh... Menudos atascos tiene que haber aquí, Acha. Menudos atascos. Bueno, ya he puesto un pumpin. ¿Por qué estáis abandonando mi hermoso pueblo? ¿Qué os pasa? Ah... Not enough goods to sell. Eh... ¿Eso significa que necesito más industria genérica? Dios mío. ¿Esto qué le pasa? Empty. ¿Qué tal vamos de basuras? Porque la última vez que íbamos mal de basuras se me lió la hostia parda. Pues regulero. Pues voy a tener que poner más incineradores. Me cago en la leche. ¿Qué? Eh... Entonces. Más industria en general. Quizás podría poner más industria en general por aquí. Y las carreteras. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. A ver. Hay mucho tráfico. Aquí. Porque básicamente es la única entrada. Hombre, también podrían entrar por aquí. Hacia la izquierda. Pero supongo que esta es la más rápida. Y aquí el máximo problema es que son de doble sentido. Hmm. ¿Y si...? Claro, es que esta es la única entrada a esta zona de aquí. Y aquí vemos como los camiónicos van por aquí. Y esta es la de doble sentido. Vamos a ver si la upgradeo. Ah, no. Pero a dos. Porque es que es la única entrada. ¿Y si hago una entrada aquí y salida aquí? ¿Eso mejoraría en algo? ¿Es posible? Voy a hacerlo. Venga. A ver. No, coño. Eso no. No. Vale. A ver. Por aquí saldrían. Y por aquí... Que entren. ¡Venga los camiones dando la vuelta! ¡Qué majos son! ¿Cómo podéis ser tan simpáticos? ¿A dónde estaba yendo este camión? Ah, aquí. Vamos a ver. Por aquí... A ver. ¿Cómo va la ruta? Va un poco caótico todo. ¡Ah! A ver. No, vea. Que entren por aquí. Entonces esto va así. 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 Y así. Entonces si entran por aquí... A ver. Espero haber solucionado algo. Y esto... Y esto... ¿Así? ¿Quizás? No sé si he solucionado algo, no. Me da que no. Pero bueno. Claro, aquí están todos los camiones que van al tren. Estas fábricas de aquí no me gustan porque están... No. Voy a quitarlas. Estas fábricas de aquí están molestando más que otra cosa a los camiones que van al tren. Esto de aquí. Y... Incluso... Incluso estas dan por culo, ¿verdad? A ver. Todos los camionicos yendo para adentro. Todos los camionicos saliendo para afuera. Voy a darle un tiempo a ver qué tal. ¿Qué pasa? Facility empty. Your building is not empty. Oh. Pues muy bien. Eh... Pues... Vale. Por fin hemos vaciado una mierda de estas. Quizás incluso las mueva aquí. ¿Y ahora estáis enfrente? Dios mío, ya se está llenando así tan rápido. Ah, no, no. No, vale. Son imaginaciones de las cosas. Vale. Necesito industria normal y corriente. Industria normal y corriente. Esto es la industria de campo. Algo más normal y corriente. Y necesito una universidad. ¿Y si pongo... No? A ver, ¿cómo lo hago? Voy a hacer una cosa. Voy a poner... A ver, una rotonda aquí. Y un... Aquí igual habría que poner también una mierda de estas, ¿no? Pero es que ese es muy grande. No tengo una... Yo tenía uno más pequeño. Este es más pequeño. Este es más pequeño. Este igual puedo ponerlo... ¿Cabrá? No estoy segura. Vamos a ver. Pausa. Vamos a comprobar si esta mierda... Cabe aquí. Era... No. No. Esto. A ver, un momento. ¡Un momento! ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Vamos a darle una nueva salida a... Por este lado. A nuestra ciudad. ¿Y qué manía tengo que coger siempre lo que no es? Y así... A ver si... ¿Por qué no? Slope to slay... Así. Vale. Entonces. Primero. Y más principal. ¡Qué puta mierda! ¡Qué cosa más fea, chacho! ¿Pero por qué? ¡Es horrible! Pero bueno, no creo que sea. Igual no es tan horrible como otras cosas que hemos hecho. Bastante horribles. Es bastante horrible. Pero bueno. Creo que funciona. Y como dice el vikingo. Si funciona. Y es estúpido. No sé si es estúpido y funciona. No es estúpido. Efectivo y Wonders. Dios, qué chente. Eso no es. Veamos. Aquí tenía una mini carretera. En un sentido. ¿Qué hago? ¿Hago así? Es que no puedo quitarla del... ¿Sí que puedo quitarla? ¿No le importa la central solar? Oh. Vale. Pues... Vale. Yo por mí encantada. Oye. Yo que no sea... Yo... Yo no voy a poner ningún problema. Y ahora vamos a hacer... ¡Mirad qué hermosura! Por Dios. Esto es... Esto es hermoso. Hermoso. El culopollo este. Es la cosa más hermosa del mundo. Va a ser una oda a la arquitectura de este pueblo. Y esto así. Mirad qué hermosura. Qué bonito. Qué precioso. Qué bonito. Qué bonito. Por Dios. Y por la Virgen. Vale. A ver. Vamos a poner esto de un solo sentido. Porque como vamos a hacer aquí... Industria. Creo que sería mejor uno en... Dos. No. Voy a poner... Dos así. Y uno asá. Y ahora... Va a ser... Así. Y... Esto es doble, ¿no? Lo quiero de un solo sentido. Y esto va a ser igual. Esto va a ser... Este para salir. Este para salir. Este para entrar. Así que... Esto va en esta dirección. Que va... Así. Aquí debería de poner otra rotonda. Voy a llenarlo todo de rotondas. Soy lo peor. Esto es lo que me ha dado Murcia. Creer que esto se soluciona con rotondas. ¿Qué ha hecho esta sociedad conmigo? Así. Y aquí al final... Se voy a poner... Todo lleno de rotondas. ¡Ah! Soy lo peor. Tengo que hacer una ciudad. A ver qué os parece. Tengo que hacer una zona... En la que solo y exclusivamente hayan rotondas. Solo. ¿Qué os parece? A mí me parece maravilloso. A ver... A ver... Antes de que me quede sin dinero... Voy a conectar cosas. Esto va... Aquí. De aquí. ¿Cómo que espacio al Radio Cupayet? ¡Dios! ¿Qué le ha pasado a mi rotonda? Era hermosa. ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi rotonda era hermosa. ¿Por qué? Así. Y... Y así. Y así. Y de aquí. Aquí. Y de aquí. 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 ¿Vale? Y ahora sí. De doble sentido... Quizá más pequeña. ¿Cómo lo hago? Esto es de un solo sentido. ¿Y cómo hago para cruzarme por aquí? Quizá si hago el camino largo. Los camiones no... No... No quieran venir. Igual me pongo aquí. Si esta cartera se va afuera. Lo mismo que esta. Y de aquí. Así. No sé lo que estoy haciendo. I have no idea what I'm doing. I have no fucking idea what I'm doing. Entonces... Esto es una de... Así. Vale. Entonces, por aquí puedo venirme. Así. ¿Y ya se me ha vuelto a joder otra rotonda? Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Qué pasa? Que no puedo... Quitarle las mierdecillas. Bueno, voy a ponerla aquí. Así. Así. Y entonces a ti te upgradeo. Y todo maravilloso. Creo yo. Que hermosa es mi ciudad. Que hermosura. A ver. Voy a hacer así. Y así. Que cosa más horrible. ¿Cómo que tú este? No me digas que no puedo upgradear ahora esto. No me jodas. Vamos. Que he hecho aquí una cosa horrible. Solo por hacer una cosa horrible. Y ahora no me dejas. Eres un juego horroroso. Todo solucionado. Todo solucionado. Y entonces. Esta parte va a ser industria normal y corriente. Y voy a empezar a ponerla por aquí. Porque pilla más convenientemente y ya está. Así. Pipes. Y electricidad tengo. Puedo. Puedo echar un cable por aquí. Por aquí no. Todo maravilloso. Voy a poner. No sé. Alguna mierda de estas por aquí. Voy a darle. ¿Qué os parecen, gentes? ¿Cómo que no tienes agua? Sí que tienes agua, hombre. Sí que tienes. Veamos. Ya os he puesto industria. Ya me podéis estar aquí. Poniendo industria como unos locos o desgraciados. Después de todo lo que he hecho contigo. Ala, pues sí. Sí que lo hacen. Como unos locos, sí. Vaya. Cuando queríais industria lo decíais en serio, ¿eh? Bueno. Podría poner algún parque por aquí, ¿no? O de autobuses. No tengo dineros. Pero. Ay, Pipes. Vale. Perdón. Entonces. Ahora. Voy a tirar esto así un poco para acá. Y así. Y así. Maravilloso todo. Va bajando por fin lo de la industria. Joder, que sufrir. Vale. Supongo que ahora por el hecho de tener más industria. Los comerciantes tendrán más cosas para comerciar. Porque son comerciantes. Así que. Creo que lo voy a dejar aquí ahora. Lo voy a dejar aquí. Estamos haciendo 11.000. Lo cual es todo maravilloso. Enseguida podré poner una. Lo siguiente que pongo es una universidad. Estoy pensando en ponerla en los infiernos. No sé qué os parece. Creo que voy a poner la universidad en los infiernos. El campico está bien. Más comercio. Una zona comercial. ¿Dónde puedo poner una zona comercial? Estoy pensando. Quitar esta zona. Que no sé cómo llamarla. Efric. ¿Cómo llamaba un sitio? Claro. A ver. Necesito hacer. Una zona comercial. Y estaba pensando. Quitar toda esta industria. De campo. Que total. Aquí todavía tenemos sitio. Aquí tenemos huertica. Bueno. Aunque esto es industria. Industria. Una zona comercial. ¿Aquí abajo? ¿Debajo del cementerio indio? Podría ponerla debajo del cementerio indio. Podría poner aquí una estación de tren de peatones. O sea, de peatones. De gente. De usuarios. Y poner aquí. Sí. Me parece que debajo del cementerio indio está bien. En una zona comercial. Ahí está guapa. Me parece que sí. Vale. Eso voy a hacer después. Voy a hacer después lo del cementerio indio. A ver. Los dos frappets. Sí. Me parece correcto. Así que nada. Lo dejo por aquí ahora mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que sí. Adiós.